Este museo, como sabéis, fue fundado, nació de la mano de Valentín Carderera y quiero contar, quiero poner un contexto a esa historia. Valentín Carderera fue coetáneo de Francisco de Goya, pero no pertenecieron a la misma generación. Francisco de Goya fue un ilustrado, un hombre que soñó que el mundo podía mejorar, cambiar y mejorar y Valentín Carderera ya fue un romántico. Entre los dos pasaron muchísimas cosas. Voy a citar sólo una porque me parece extraordinariamente significativa y es que en 1848 Carlos Marx había escrito el manifiesto comunista. El mundo había cambiado para siempre. La respuesta a esos nuevos tiempos quizás aún no la hemos terminado de digerir, pero sea como fuere, Valentín Carderera dio una respuesta al cambio de aquellos tiempos. Como romántico miró hacia Aragón, reivindicó lo que era ser aragonés, lo puso en valor y constituyó este museo. También tengo que deciros que fue el primero en escribir una biografía de Goya en la revista El Artista, quizás reivindicando que Goya por encima de todo era aragonés y quizás también reivindicando que si Goya es lo que es, era por ser aragonés. Este museo, Valentín Carderera, también tenía esa mirada sobre Aragón por ser aragonés y también la generosidad que tuvo con Huesca y con este museo. Francisco de Goya y Valentín Carderera fueron lo que fueron sobre todo por ser aragonéses y algo de ellos en nuestro imaginario colectivo, en nuestro inconsciente colectivo, sigue viviendo y eso nos hace sentirnos muy orgullosos de esas dos figuras emblemáticas de lo que es nuestra historia. También hoy estamos aquí reunidos para agradecer a la familia Carderera su vinculación con este museo y con Huesca. Permitidme que os sigamos sintiendo aragoneses a todos los efectos y sois unos aragoneses ejemplares que seguís haciendo sentirnos orgullosos de esa forma de ser aragonés con vuestra vinculación con el museo y vuestras donaciones permanentes. Es una forma que ya les gustaría a otros tener familias que se comprometan de esta manera con su territorio y su cultura. Por tanto, os traslado en nombre del presidente de la comunidad autónoma, un abrazo y nuestro más sincero agradecimiento como comunidad autónoma. Estoy tremendamente agradecida, no solamente como alcaldesa, que evidentemente no soy, sino como estense, por todo lo que significa que una familia como la vuestra, con un nombre tan importante, que tiene siglos de antigüedad y que tiene tanto historia y tanto valor para nuestra ciudad hayáis podido donar estas piezas maravillosas. Y además yo quería nombrar una de las piezas maravillosas que es la de la Casa de la Estanosa, que lo contábamos antes por lo que significó también la figura de la Estanosa, con ese maravilloso palacio que estaba cerca de nuestro parque, que tuvo un parque, que tuvo un gabinete de curiosidades algo inusual en la Huesca del siglo XVI, que ahora apenas quedan vestigios de ellos, con todas aquellas colecciones de monedas, con todas aquellas colecciones pictóricas que pudieran semejar el maravilloso museo que tenemos hoy aquí en la ciudad de Huesca, que de una manera excepcional nuestro director siempre reivindica y explica y que creo que tenemos que poner en valor estas tres obras maravillosas que aunan, no solamente a Goya, como ha explicado bien nuestro director, sino para mí también la figura de la Estanosa, Calderera, y sobre todo para evidenciar los palacios, la cultura y el arte que tuvo la ciudad, que hoy en día solamente tenemos un legado, pues gracias a estas donaciones que habéis hecho, que incluso la Casa Calderera, verdad, desapareció en su día cerca del Teatro Real, en la Plaza Inmaculada, que son símbolos de nuestra historia que hemos perdido aquí electrónicamente, pero que no podemos dejar, que perdamos tanto la memoria cultural como la del patrimonio, como hay que decir, el gran trabajo que figuras como Calderera realizaron. Así que, simplemente, dar las gracias por este vehemento, agradeceros a la familia que estéis hoy aquí, que llevemos siempre la fuerza y el nombre de nuestra ciudad maravillosa de Huesca, gracias al gobierno de Aragón por siempre ayudarnos y gracias a todos los que estáis aquí. Muchas gracias. En 181 años tuvo lugar la Fundación del Museo de Huesca y en esa fundación, como ya se ha puesto el manifiesto tanto por la alcaldesa como por el director, tuvo un papel destacadísimo en la figura de Valentín Carrera. Sin él, no tendríamos esta institución que hoy disfrutamos. Pero no solamente puso todo su empeño, sino que además donó una buena parte de su colección, colección que hoy se puede admirar aquí en la sección de las artes, donde hay toda una ruta transversal, lo pueden ver con su retrato, y realmente es, digamos, gracias a su donación, tenemos esta gran colección de villas artes. No obstante, Carrera, esa reivindicación aquí en el museo se le da de manera permanente a la figura de Valentín Carrera. De hecho, nos encontramos en un espacio de esta sala donde está dedicado de manera monográfica a esta figura. Tenemos ahí el retrato, el gran retrato romántico que realizó su amigo Federico Madrazo, que fue la imagen de la gran exposición que se realizó en la Biblioteca Nacional, y que brillantemente comisario José María Lanzarote, que tenemos por aquí, y que además luego, el año pasado, con motivo del 150 aniversario, volvimos a reivindicar la figura de Valentín Carrera. Lógicamente, toda esta serie de obras hoy se ven enriquecidas con estas tres donaciones. Donaciones muy simbólicas, os ha comentado un aspecto relativo a la Cedebuesa, que tiene muchísima importancia, pero bueno, quiero recalcarlas. El boceto del retrato de Teresa Orsini, la princesa Doria, un amor romántico, platónico, del Carrera por su parte Italia, y que ya figuró en la exposición del 150 aniversario. Pero también tenemos ese evento analogótico, y con esas tres figuras que, bueno, no dejan de engalzar de un tema, hay Valentín Carrera clásico, como son las tres eras del hombre, representadas por esas tres figuras sublinas. Y también se ha puesto, también de manifiesto por la alcaldesa, la gran importancia que tiene la acuarela de la Casa de la Stanosa, que es la memoria viva de lo que queda de un edificio destruido, y que gracias a ese afán de preservar el patrimonio o a cabo Valentín Carrera de manera incansable a lo largo de toda España, pues conocimos infinidad de monumentos gracias a sus dibujos, a sus acuarelas. Hace unos años esta vinculación de la familia Carrera, también la familia Carrera de Diego, se donó esta obra que tengo aquí detrás, es el único vestigio que tenemos de una obra que se encontraba en la sala capitular de la monastía de Sigena. Había una pareja de lienzos de la Infanta Dulce y la Reina Sancha. La Infanta Dulce se conserva y está allí, pero ve la Reina Sancha de Castilla, este es el único testimonio, y lo tenemos gracias a Valentín Carrera. Entonces, ya por último, lo que sí que veía, yo he sido director de este museo durante unos cuantos años, además he tenido la suerte y el privilegio de ser director de este museo, lo tengo que recalcar, y desde el primer momento que yo me incorporé aquí, que pude tratar con la familia Carrera, tanto con Fernando como con Luis Carrera, con Maya Pilar. Tengo que recalcar ese cariño, ese cariño con el que ven al Museo de Huesca y sobre todo esa complicidad que siempre ha habido. Esa complicidad que fruto de ello son estas donaciones, esta vinculación que siguen estas tres ramas familiares. También tengo que agradecer a todos sus hijos que vienen aquí, Beatriz, Marta, Joaquín, los hijos de Fernando, Victoria, Alfonso, Victoria, esposa de Fernando. Sobre todo esa vinculación que se manifiesta en el gran esfuerzo que hacen, puesto que, aunque ostenses de adopción, pero viven fuera de Huesca y siempre llevará a cabo ese esfuerzo momento por compartir con vosotros este momento y de verdad que creo que sabéis que el Museo de Huesca es vuestra casa y que por supuesto estamos encantados de siempre compartir con vosotros estos momentos. Muchísimas gracias. Soy Fernando Carderera Soler, sobrino Tatara Nieto de Valentín Carderera. Dos de mis dos bisabuelos paternos, Mariano y Joaquín Carderera Potó, eran sobrinos de Valentín Carderera. Por lo tanto, yo soy sobrino Tatara Nieto. Quiero agradecer muy especialmente, tendría que haber empezado mencionando a las autoridades, señor alcaldesa, señor director general, querido Fernando Sarria, esta invitación que nos habéis hecho, que nos conmueve, nos emociona y nos llena de alegría el poder estar con vosotros esta tarde. Quisiera recordar también a los que no pueden estar con vosotros. Pienso muy especialmente en mis padres, en mi tío Luis, en mis hermanos Carlos y Luis, que no están muy físicamente con vosotros, pero que lo están en espíritu y quiero dedicarles un recuerdo muy especial y muy cariñoso. Los Carderera hemos tenido mucha suerte, principalmente porque tuvimos un padre o un abuelo, según la generación, absolutamente maravilloso, que nos hablaba siempre con entusiasmo y con un cariño desbordante de Huesca. Y luego, en tener un antepasado coleccionista, que es el Valentín Carderera, del que se ha hablado ya tantas veces en esta tarde. Ya lo he contado en alguna ocasión en este museo, pero quiero recordarlo una vez más. El cariño y el entusiasmo de mi padre por Huesca ha hecho que, a pesar de no haber vivido aquí, consideremos a Huesca como patria chica de adopción. Mi padre celebraba cada 10 de agosto con un ramito de aguaca. Mi tío Luis se construyó una casa del escorial y le puso por nombre Gratal. Tengo además la suerte de ser el propietario de Gratal en estos momentos en San Lorenzo de la Escorial. Nuevamente San Lorenzo, otra vinculación con Huesca. Y cuando me preguntan que de dónde soy, yo digo que yo soy de Huesca. Sin dejar de ser de Madrid, porque Madrid es una ciudad tan maravillosa y tan acogedora que te permite ser de Madrid y donde tú quieras. La segunda suerte es haber tenido un tío coleccionista que ha hecho que creciéramos conviviendo con obras de arte. En nuestra casa hemos visto cuadros, dibujos, acuarelas de Tío Valentín, cuadros y grabados de su colección desde que éramos pequeños. Todo esto explica que los Carrerera sintamos al Museo Huesca con un poquito, insisto, subrayo lo de un poquito, porque el Museo es mucho más que la familia Carrerera, pero lo consideramos como un poquito nuestro. Siempre hemos estado aquí extraordinariamente bien acogidos y lo estamos siendo hoy también. Esto explica que a la hora de compartir esta suerte que hemos tenido y lo que tenemos, pensemos en el Museo para enriquecer sus colecciones y para que los visitantes disfruten de una parte de lo que hemos disfrutado y a la vez ahorrar la memoria de Valentín Carrerera y de nuestros padres. Antes me preguntaban que cuál era la importancia de Valentín Carrerera en nuestra familia y mi respuesta ha sido que aunque murió en 1880 le llamamos todos Tío Valentín. En casa siempre ha sido Tío Valentín, lo era para mi padre, lo ha sido para mí, lo es para mis sobrinos, lo es para mis hijos. Es alguien que murió hace 144 años, pero que es un tío de la familia, como puede ser un tío carnal que hayamos conocido y con el que hayamos convivido. Quisiera ya, para terminar, decir que me gustaría que este vínculo sentimental de la familia Carderera pasara a la siguiente generación. Y esto explica, esta acuarela a la que ha hecho referencia antes Fernando Sarría, figure como donación de la familia Carderera de Vigo, es decir, ya no soy yo, son mis hijos los que hacen la donación. Espero que esta vinculación se mantenga en el futuro en las siguientes generaciones. Estamos profundamente agradecidos por todas las atenciones recibidas. Es para nosotros un placer venir a Huesca. Yo cuando vengo a Huesca se me alegra la cara y sonrío más de lo habitual. La gente es amabilísima, son todos encantadores. Si encima decimos que somos Carderera, pues entonces ya la amabilidad es exponencial y la verdad es que estamos aquí encantados y nos da un inmenso placer estar con nosotros. Ese placer es mayor aún si venimos con nuestra familia, que es el caso hoy, y por eso agradezco a todos los que habéis venido de la familia y nos acompañéis hoy. Muchísimas gracias a todos, especialmente a Fernando Sarría por todo lo amable que ha sido durante estos años y por haber mantenido esta relación viva con la familia Carderera. Muchas gracias a Marta Andesa, muchas gracias al director general. Muchísimas gracias. La verdad es que es un día para agradecer, simplemente, ¿no? Siempre que venimos los últimos como en casa. Y para nosotros que mantengáis vivo el recuerdo de Valentín Carderera, que mantengáis vivo el recuerdo del apellido, pues nos hace muchísima ilusión, ¿no? La verdad es que en los últimos años hemos tenido mucha suerte, porque hemos tenido muchas exposiciones dedicadas a Valentín, ¿no? Una preciosa en la Biblioteca Nacional, que podemos disfrutar, otra en la que él tenía su hueco de viajeros y también tenía su presencia, y la que recuerdo con más querido fue la última, que hicisteis aquí en este museo. Y ahí la verdad es que recuerdo que tuve la enorme suerte, yo vine a visitarla con mi mujer, porque no pudo estar de la inauguración, y vine acompañado de unos amigos. Y fui afortunado, porque estuve en la compañía de Chema, ¿no? Que en aquel momento me acompañó, no solo me acompañó, sino que nos explicó al personaje, ¿no? Nos explicó la exposición y nos habló del personaje. Claro, Valentín en casa, como decía mi tío, pues es un personaje importante, pero después de escuchar a Chema, es que aún nos pareció más implícate. No, simplemente que sepas que aquel día salieron cuatro fans más del club de fans de Valentín Cartelera que es aquí, ¿eh? Y nos pasamos toda la comida hablando de las anécdotas que nos había contado y de lo que había representado a este personaje. Y por último, no quiero acabar sin, en fin, sin agradeceros esto en nombre de mi padre, ¿no? Lamentablemente no pudo estar en la anterior exposición, sé que lo había encantado, pero es que esto le habría llenado de orgullo y de felicidad, estoy convencido, ¿no? Y de hecho, estaría él aquí, dirigiéndose unas palabras, y vosotros estaríais disfrutando de un discurso por mucho más divertido, mucho más inteligente, y seguro que mucho más original del mío, ¿no? Porque era muchísimo mejor ahora que yo, ¿no? Bueno, en su nombre, en nombre de toda la familia, de todos los que nos acompañan, de todos los que no han podido venir, muchísimas gracias por este evento, muchísimas gracias por mantener un recuerdo de Valentín, y muchísimas gracias por acogernos siempre, como los recogéis, por los dados abiertos y haciéndolos el círculo de casa. Gracias. 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 Gracias.